Y ahora van a ver el momento, amigos, en que agentes del Alguacil de Los Ángeles abaten a tiros a un hombre que disparaba con un rifle en un vecindario en Los Ángeles. La oficina del sheriff acaba de divulgar las imágenes que también muestran cuando ese sospechoso apuñala a su propia madre. Jorge Miramontes nos acompaña en vivo con todos los detalles de este caso. Jorge. Jessica, este vecindario actualmente luce tranquilo, pero el pasado 22 de junio, un vecino de 30 años sembró el pánico al disparar al azar mientras recorría sus calles. Las imágenes que verá a continuación son fuertes. Le recomendamos discreción. Baja el arma, gritaban los alguaciles, antes de disparar en contra de Benjamín Chin, de 30 años. El sujeto vestía un chaleco antibalas y portaba un rifle de asalto AR-15 cuando cayó gravemente herido a solo cuadras de su casa. En este video de una cámara de seguridad revelada por el alguacil, se observa el momento en que Chin apuñalaba a su madre, quien intentaba detenerlo al salir de su casa. En esta otra imagen, se observa al sujeto caminar y disparar en el vecindario. Los alguaciles llegaron a la escena, después de que varios residentes de Diamond Bar llamaran al 911, diciendo que vieron al hombre armado y lo escucharon disparar. Por favor, no disparen a mi hijo, dijo la madre de Chin, mientras sangraba por las heridas a los alguaciles en un video captado por la cámara corporal de uno de los uniformados. Otro video muestra a los agentes rastreando a Chin, quien llegó hasta el Boulevard Diamond Bar, pero al no cumplir con las órdenes, los agentes abrieron fuego. El hombre de 30 años fue trasladado de urgencias al hospital, donde murió a causa de sus heridas. Esta mañana, la tía de Chin nos dijo que aún no se explican los acontecimientos, pero mencionó que su sobrino necesitaba ayuda. El día del fatal desenlace, detectives recuperaron el rifle de asalto AR-15 que portaba Chin, el cual fue catalogado como un arma fantasma o de fabricación casera. La tía añadió que desconocía cómo su sobrino Benjamín Chin adquirió el chaleco antibalas y el rifle de asalto. Vaya que las imágenes son bastante fuertes. Jorge, cuéntanos qué es lo que ha sucedido con esta investigación. Jessica, comienzo por decirte que la madre de Chin se recuperó completamente de las heridas. Por otro lado, esta investigación ya está a cargo de la Oficina de Asuntos Internos del Alguacil de Los Ángeles, mismos que van a transferir la misma al fiscal de distrito de la ciudad de Los Ángeles para su revisión. Este reporte en vivo desde Diamond Bar, California. Jessica, voy contigo al estudio. Muchísimas gracias por tu dato en vivo, Jorge.